Saludos licenciado Jordano Abreu. Queremos su declaración con respecto a su accional ahora referente a las condenas que hubo de un cliente suyo que fue condenado a tres años de prisión, específicamente Willy Vilorio, junto con el exalcalde José Alexi. ¿Qué acción ustedes van a tomar como abogados representantes de la parte condenada? Bien, saludos Freddy, saludos a los seguidores de tu programa. Agradecerte por el espacio que me prestas. Mira, primero decirte que fue una condena que de verdad nos sorprendió porque en primer lugar nosotros estábamos seguros de que la extinción de la acción penal como excepción iba a triunfar. Entendíamos que el caso se había extinguido por el 148, el Código Procesal Penal, demasiado tiempo en la justicia. Y pusimos al tribunal en condiciones de que pudiera decidir sobre la extinción. Y el cálculo que hizo el tribunal fue completamente erróneo. Eso es por una parte. Por la otra parte, viene una condena en el fondo, en el caso de Willy, a una persona que el Ministerio Público no pudo probarle su participación. Es decir, ninguno de los testigos que desfilaron por ese juicio ni siquiera mencionaron a Willy Vilorio. Willy no fue identificado en ningún momento, ni fue colocado en el lugar de los hechos. No pudieron vincular la acusación, las pruebas y ese imputado. No hubo ningún elemento que lo vinculara. Además de que las pruebas documentales que presentaron contra Willy, ninguna se correspondían porque copia de cheques es ilegible y la mayoría de las copias de cheques que se podían leer no era la firma de Willy, era la firma de otro tesorero. O sea, una condena injusta. En cuanto a lo que vamos a hacer ahora, mira, el tribunal fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 14 de diciembre. Nosotros ahora vamos a analizarla, esperar la notificación, que se apertura el plazo de la apelación y obviamente vamos a apoderar la corte de apelación de San Francisco en un recurso y estamos confiados de que la justicia se va a elevar en la corte y esa sentencia va a ser revocada.